El presidente de Rusia, Vladimir Putin, nos puso a temblar a todos al anunciar este martes durante su discurso sobre el Estado de la Nación que se retire del New Start, un tratado de desarme que se firmó en 2010 y que busca evitar una escalada nuclear. Lo hizo después de la visita sorpresa de Joe Biden a Ucrania este 20 de febrero, cuatro días antes de que se cumpla el primer aniversario de la guerra entre Kiev y Moscú. ¿Debemos preocuparnos? Desde 2022, cuando invadió Ucrania, el presidente ruso ha dicho varias veces que tiene armas nucleares y podría usarlas, pese a que varios analistas a lo largo de estos 12 meses lo han dudado, pues Putin también sabe que usarlas podría implicar su propia aniquilación. En diciembre del año pasado, el líder del Kremlin se jactó de tener las armas atómicas más modernas y avanzadas del mundo. Luego aseguró que no las usaría, que ni más faltaba, que Rusia no iba a ir por ahí amenazando con armas como cualquier loco. Pero aquí viene la letra pequeña. No las activaría si no se siente amenazado. Y por estos días, el líder ruso luce acorralado. Ucrania está recibiendo armas a diestra y siniestra. La plata llega por varios frentes. Las tropas de Moscú están desgastadas y han sufrido duros golpes. Y para rematar, Estados Unidos prometió más dinero. Arsenal más moderno y mucho más. Putin reaccionó usando la hojema Zaterra a todos, el miedo nuclear. Y es que Rusia, heredera del arsenal de la Unión Soviética, tiene con qué asustar al mundo. De acuerdo con datos de investigadores europeos, cuentan en estos momentos con 5.977 ojivas nucleares, de las cuales 1.549 están activas, frente a las 1.420 que tiene Estados Unidos. Y eso lo pone a la cabeza de las nueve potencias con capacidad nuclear. Rusia supera el poder de Estados Unidos, China, Corea del Norte, Gran Bretaña, Francia, India, Pakistán e Israel. Rusia también tiene 306 misiles intercontinentales, capaces de portar ojivas nucleares. En su arsenal también hay cohetes hipersónicos, armas capaces de desplazarse a la velocidad del sonido y que son muy difíciles de rastrear y de destruir. Además, Putin ha ido reuniendo submarines de misiles balísticos, que pueden cargar entre 6 y 10 cabezas nucleares. Se armó con misiles de alta precisión, instalados en bloques y submarinos. Misiles de corto alcance que son transportados por tierra para despliegue táctico. Y más misiles que, según Putin, convierten en inútil el escudo antimisiles de Estados Unidos. En su discurso de este 21 de febrero, Putin les pidió a las autoridades de su país mantenerse listas para los ensayos nucleares si Washington lo realizaba primero. Nadie debe alimentarse de ilusiones. La paridad estratégica podría verse alterada, advirtió. ¿Creen que Putin finalmente utilizará estas armas nucleares? Déjenlo acá en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!